Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos... Es que lo veo en todas partes. ¿A Jesús? No, madre, a Jesús no. Madre Superiora, Madre Superiora, hemos encontrado un hombre. Está muy malherido. ¿Tu madre hay? Margarita. ¿Lo conoces? Sí. Sí.